Pues bienvenidos sean para esta sesión que tendremos un tema muy especial con una invitada muy especial ella es la doctora Miyuki Takahashi ella es investigadora en salud ambiental coordinadora del jardín de vida comunidad de aprendizajes para la vida y salud zapotlán en zapopan perdón y bien es una aspirante a campesinos pues bienvenida a Miyuki gracias por este tiempo que nos estás dando para esta charla sobre alimentos para la vida y pues adelante gracias les hablo un poco de qué es esto de alimentos para la vida bueno es una es mi campaña permanente para que todos pongamos atención bueno alimentos para la vida es mi campaña permanente para que todos estemos conscientes de que los alimentos porque es que se cuida que no se afecte el ambiente que los alimentos tengan el máximo espectro nutrimental y que no haya ningún e incluso que socialmente sea responsable de esta producción esta cuestión no es algo común si nosotros nos ponemos a analizar lo que nos vemos en la cena nos vamos a dar cuenta que muchos de esos alimentos no fueron producidos bajo este estas consideraciones generaciones se producen industrialmente y no se cuida que la vida se conserve entonces esa es la razón de esta campaña permanente porque por ejemplo en el caso de esta abeja que están viendo ustedes en la pantalla los polinizadores han sufrido una grave devastación precisamente por estos modos de producción convencional de alimentos actualmente muchos de muchos de ustedes tal vez consideren que la única forma de producir alimentos sea la que se ve comúnmente cuando sales al campo y ves todas esas anuncios en donde viene un número y eso identifica el tipo de semilla que se está cultivando allí sin embargo todos esos carteles lo que también te deben hacer reflexionar es porque es necesario tener un campo de solo maíz o porque es necesario tener algún campo de solo higos cuando la vida no es así la vida es diversa y en la vida participan también los animales y bueno en el caso por ejemplo de los alimentos el suelo es muy importante en este trayecto de trabajar en la salud ambiental me ha tocado estar en particular en un área que es muy famosa y muy conocida aquí en guadalajara que es el polígono de fragilidad ambiental allí todo esto que les estoy diciendo es patente es un lugar en donde ya no hay polinizadores al menos en la ribera del río que es donde generalmente debiera haber vida porque se contaminó y esto ha dado lugar a problemas severos para las poblaciones que originalmente se asentaron allí desde hace varias generaciones y actualmente pues viven un ambiente devastador ese olor que cuando ustedes vienen a guadalajara perciben en el trayecto al aeropuerto es un olor a huevo podrido es ácido sulfídrico y el ácido sulfídrico es un gas neurotóxico que desgraciadamente se encuentra presente ahora en las vidas de todos los que están cerca de lo que antes les daba vida que es el río santiago y pues si ustedes observan en esta imagen el panorama es muy diferente esta es la producción para la vida en cambio esta es la producción que desgraciadamente estas son las condiciones que desgraciadamente rigen en todo el mundo y por ejemplo en esta área que les comentaba ustedes pueden ver cómo ha transitado de ser una maravilla que fue incluso motivo de una emisión especial de timbres costales que se vieron en todo el mundo a ser motivo de campañas permanentes de la toxicidad que ahora tienen sus aguas todo esto bueno ocasionado por el crecimiento industrial se instaló un corredor industrial también la densidad del área es tremenda como pueden apreciar en la fotografía del medio y además como es una zona cuya actividad primaria era la producción de alimentos esta producción convencional agrega muchos muchos químicos al al suelo que son tan persistentes que incluso se encuentran y los estudios lo lo constata en la leche materna la alimentación actual pues ha transitado de ser producida en armonía hacer una producción como la que les mostré antes anteriormente y aparte la cuestión de la comodidad nos ha hecho que en lugar de comer tortillas con maíz limpio estemos comiendo tortillas con un maíz transgénico ahora esto en particular llama la atención porque méxico es un país es el centro de origen del maíz y actualmente importa el maíz entonces es paradójico que el país que le dio origen a ese grano tan que debiera ser tan nutritivo pues actualmente lo lo coma pero lo coma transformado y pues con muchos los aditivos que obviamente también tienen efecto en nuestra salud precisamente esto está documentado en la encuesta nacional de salud y nutrición se ve en esta última del 2018 que el consumo de alimentos no recomendables es elevado por ejemplo en el caso de las bebidas las no lácteas endulzadas tienen una presencia tremenda en todos los estratos de edad ya sea los infantes los los adolescentes los adultos y por ejemplo para darles una idea si ustedes checan esto las bebidas no lácteas endulzadas son las que ocupan el primer lugar entonces obviamente esto tiene consecuencias y nos ha llevado a los primeros lugares de sobrepeso obesidad desde hace más de una década y con las debidas consecuencias adversas de nuestra salud pero no nada más eso se consume en botanas dulces postres cereales dulces bebidas lácteas endulzadas comida rápida y antojitos y carnes procesadas si hacemos una revisión de lo que nosotros tenemos en nuestra alacena nos vamos a encontrar mucho de esto y desgraciadamente poco de los alimentos recomendables yo espero sinceramente que ustedes lo encuentren una buena proporción de estos pero pues por ejemplo agua natural el consumo suele ser muy bajo lácteos a veces ya son puros lácteos procesados no no consumimos de la localidad en la que estamos frutas pues frutas frescas leguminosas carnes huevo verduras consumimos pero no sabemos cómo fueron producidas qué tal pongo una incógnita qué tal que fueron producidas con el agua de un río contaminado como el santiago eso es lo que lo que sucede allí nos ha tocado presenciar incluso mutaciones en las plantas de maíz y vaya que los agricultores del área son campeones en la producción agrícola entonces es muy importante saber cómo fueron producidos nuestros alimentos en esta época especial es sinceramente yo nunca imaginé que fuéramos a vivir a nivel global como lo de la enfermedad de esta de 19 pues se hace todo todavía más importante que nos alimentemos correctamente frutas verduras no juguitos no enlatados idealmente que sean naturales pero además de ser naturales que sean producidos agroecológicamente y muy pocas personas tenemos acceso a ese tipo de alimentos porque además esa industrialización del campo ha llevado a que muchos de nuestros agricultores abandonen la actividad y se inserten en otro tipo de actividades profesionales entonces esto nos ha dejado en el pues en manos de la industrialización del campo y pues cuando analizamos los hábitos de alimentación de la gente es muy frecuente que nos encontremos que hay hipertensión diabetes y sobrepeso y obesidad analizando estas estadísticas que nos han proporcionado en relación al COVID-19 estas tres que les he mencionado desgraciadamente son las prevalentes en el en las personas que desgraciadamente han perdido la vida por el COVID-19 y si ustedes ven aquí se darán cuenta de cómo están presentes en la población y cómo han aumentado desgraciadamente de un año de tan sólo la encuesta anterior del 2012 a la del 2018 en casi 2% del 16.6 al 18.4 ahora aquí les hago énfasis si se fijan las mujeres del 18.5 por ciento actualmente pasamos a ser el 20.9 por ciento de mujeres con hipertensión en población de 20 años y más y los hombres del 14.1 al 15.3 en cuanto a sobrepeso y obesidad pues también van en aumento del 73 por ciento de mujeres en el 2012 al 76.8 por ciento del 79.4 en hombres al 73 por ciento en el 2018 en cuanto a diabetes pues pasamos también del 9.2 al 10.3 qué quiero decir con esto que desgraciadamente estas son las enfermedades que nos hacen aún más vulnerables a enfermar no nada más de esta pandemia sino de que se presenten enfermedades severas y desgraciadamente pues es es importante que la gente haga un alto analice qué es lo que está pasando con su alimentación y haga algo ahora qué es lo que está pasando en cuanto a seguridad alimentario que mucha una buena parte de la población no tiene acceso tan sólo a los alimentos es difícil la comer les cuesta y no pueden darse la oportunidad de una alimentación una alimentación diversa nutritiva y aparte que sea diferente que varíe generalmente cuando vamos a las comunidades o aquí mismo en la ciudad encontramos que la gente sigue un patrón pues muy regular consume como ya lo refleja la encuesta alimentos procesados y tan sólo miren veamos aquí el 44.5 de los hogares en México solamente ese porcentaje que es menos de la mitad identificó que tiene seguridad alimentaria esto llama especialmente la atención si consideramos que en el mil en 1963 México producía los alimentos necesarios sin embargo y además producía suficiente este maíz como para exportar este maíz como para exportar entonces como pasamos a tener este panorama actual pues bueno la gente empezó a optar por otro tipo de estrategias que desgraciadamente nos llevaron a la situación actual que pasaría si nosotros produjeramos los alimentos básicos en nuestra casa podemos producir lechugas bueno las lechugas no necesariamente son las mejores nutrimentalmente pero podemos producir una diversidad de hojas verdes por ejemplo acelgas, espinacas, lechugas, zanahorias, tomates, papas, cebollas, ajos y cuando nosotros lo producimos nosotros no le vamos a poner agua contaminada no le pondríamos aguas negras le pondríamos agua agua limpia entonces habría una gran diferencia si nosotros transitáramos hacia producir por lo menos lo básico en nuestra comunidad si de allí cada familia se organiza es muy importante que nosotros aseguremos esa alimentación México tiene una tradición de producir alimentos y pues aunque parezca increíble en la ciudad lo podemos hacer y en cualquier comunidad así es que te animo a que siembres y comas alimentos para la vida espero que después de este mensaje pongan mucha atención precisamente a lo que promueve la vida y si están consumiendo algo que no va en ese sentido lo dejen definitivamente pongan mucha atención a todo lo que van a aprender en este curso y nos vemos en una próxima sesión de preguntas y respuestas hasta luego